Fue una piedra de al menos dos kilos la que impactó en el parabrisas del vehículo donde hace más de tres años viajaba Andrea Urrejola. El impacto le produjo la muerte y aunque no se tiene total claridad de quien lanzó la roca, para la corte de apelaciones, la empresa concesionaria de la autopista donde viajaba es la responsable de su fallecimiento. Esto porque no mantuvo de forma correcta las condiciones de seguridad de la vía y ordenó el pago de 600 millones de pesos a su familia como indemnización. No se trata de una responsabilidad indirecta, sino directa, porque hay una infracción de la obligación de seguridad que le correspondía a la autopista. Porque el ministerio no exija determinadas medidas de seguridad, no exime a la concesionaria de adoptar las medidas de seguridad que sean necesarias. De acuerdo al fallo, la concesionaria deberá pagar 100 millones de pesos al cónyuge, otros 100 millones a cada uno de los cuatro hijos del matrimonio. Además, se considera el pago de 50 millones al padre y otros 50 para la madre de la víctima. Caso que para algunos expertos podría sentar un precedente, considerando las pocas denuncias que se realizan y la conducta de algunos en las vías. Somos bastante vandálicos en ese sentido. Entonces, experiencias en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, no existen con respecto al vandalismo y cómo controlar. No se espera que alguien se suba a una pasarela y arroja una piedra. La piedra fue lanzada desde una pasarela peatonal en el kilómetro 97 de la autopista de Maipo, en las cercanías de Requínoa, en la región de O'Higgins. CNN Chile contactó a rutas del Maipo, sin embargo, la empresa prefirió no referirse a la resolución. Carolina Vélez, CNN Chile.